Mazatlán, Sinaloa, una motocicleta con reporte de robo vigente fue localizada y asegurada por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Ayer se trata de una motocicleta marca Honda color blanco modelo 2018 con placas de circulación del estado de Sinaloa. Lea también, PGR asegura marihuana en empresa de paquetería en Puebla. Los datos indican que ayer por la noche, los policías municipales al realizar su recorrido de vigilancia por la carretera internacional al norte a la altura de la yarda situada frente a los campos deportivos del muralla, fueron interceptados por una mujer quien les indicó que en el sitio estaba una motocicleta la cual le había sido robada horas antes. Los agentes se dirigen al sitio exacto y encuentran la unidad descrita, te puede interesar, aseguran 19 vehículos 5 los utilizaban para el robo de gasolina tras inspeccionarla y solicitar la información con el número de serie a la central de comunicaciones C4, fueron notificados que cuenta con reporte de robo vigente del mismo día por la madrugada. Una vez confirmada la información se procedió a ponerla a disposición de la unidad especializada en robo de vehículos de la Fiscalía General de Justicia en la zona sur y quedó depositado en una pensión, en esta nota, Mazatlán de comiso robo motocicleta la encuentra.